Y de cara a las PASO, Guillermo Moreno presentó su candidatura en Ferro. Lo compartimos. El trabajador, la clase media, no accede a ninguna vivienda en esta ciudad. Para acceder a un crédito hipotecario, tiene que tener 30 lucas de sueldo, que solo muy poquito lo cobran, y 30.000 o 40.000 dólares de ahorro. Es imposible en una ciudad donde tenés 350.000 viviendas vacías, que no pagan ningún impuesto adicional, que son temporios inmobiliarios de la gran mayoría, porque la breta defiende la ciudad al servicio de la especulación inmobiliaria y al servicio de sus amigos Caputo, Calcaterra, y sus primos y parientes con los que hacen los negociados con esta multimillonaria caja. que hagan los negociados. Si los recursos fueran administrados por gente con coraje, por gente con honestidad, como Guillermo Moreno y tantos compañeros tenemos acá, no solamente alcanzaría para que no haya un solo pobre, ni un solo indigente en la ciudad de Buenos Aires, sino que alcanzaría para colaborar con los 24 distritos de Colomano de la provincia de Buenos Aires. Si cada uno de ustedes recoge un voto periodista, nosotros tenemos garantizado el triunfo en las pasos del 13 de octubre. ¿Cómo garantizamos esos votos? Y lógicamente les tenemos que decir que estamos a la manera de empezar la revolución incontlusa del general Perón, que ahora, llegó la hora, que cada pueblo tiene su destino, cada familia también y cada persona también, y que destrucción de un peronista, en votar la neta peronista, porque acá estamos los peronistas, viviendo presente en el general, cuando se va a matar.